¡Gracias! 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 Llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, volví a nacer. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a ese gran vacío que llevaba en mi interior. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. ¡Gracias! 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 a que un por llegaste tú volví a nacer llegaste tú y todo te envió llegaste tú la esperanza te envió llegaste tú volví a nacer volví a nacer volví a nacer